Y ahora, si terminan resolviendo un empate, este es otro de esos partidos como los hemos visto reiteradamente en el fútbol de Costa Rica, la cantidad de oportunidades que tuvo Limón en este partido, la verdad es que increíble que casi sobre la hora llegara apenas el empate para el cuadro limonero. Aquí se va expulsado el portero Moreira, del equipo de Belén, apenas sobre 5 minutos, cuando editó el bañito, desde anoche estamos viendo que para dar indicaciones desde afuera, y eso es un tema de cuidado, de mucho cuidado. Y aquí viene el gol, en ese momento parecía que el panorama se ponía interesante para Limón porque perdían el guardameta temprano, tenían un hombre menos, pero viene José Luis, el puto López con ese remate que pareció sin problemas, y otra vez este guardameta brasileño que está dejando muchas dudas. Ese portero en particular, porque se hablaban cosas buenas de él y que sabía la experiencia que faltaba en el mejor portero. Claro, porque en Alapuena yo lo vi bien en el partido contra la Liga. Pero no hicimos un remate directo. Exacto, pero contra Herediano, un gol de Herediano fue un regalo de este Lioncio, y ese gol también... Ya eran las opciones de... ya eran las opciones de Limón, ¿verdad? Parecía un monólogo eso. En prácticamente lo que quedaba del primer tiempo, y casi todo el segundo tiempo, ¿verdad? Hasta que se da la extinción en el equipo de Belén. Cuando te quita ganar, eso es lo que ocupa. Una victoria para tomar confianza, porque generan y juegan. No hay que ser tan rudo como fue el técnico el martes pasado. Sí, claro, muy pasadito el tono, por cierto. Pero... Sí, el equipo limitado, pero que... la culpea. Sí, también es Kurt Bernard, ¿verdad? Sí, es Kurt Bernard. Conoce el liderazgo y asume, precisamente, qué jugada... No, es que es una movida. Y en los casos de Elber Cameron, hace esa luz, buena definición... En un movimiento, 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 en el medio campo. Y la juega en el lugar más complicado para el guardameta. Tendió usted de Centeno, es el hombre del centro, precisamente, que llega por ahí Kurt, Delbert Cameron, y al lugar complicado, porque toma, toma, toma caminando al portero. Aquel Limón, de par de temporadas, jugaba unito, jugaba unito, jugaba unito, sí, que... ¿Cuando venía de la puso? Sí, sí, con eso. El de Ronald Mora era, en ese momento. Buen gol, de principios. Bueno, todo era un expulcado, también para Limón, se queda con diez hombres. Cooper, ¿qué fue? Cooper. Cooper, donde, bueno, la repetición no... A mí me deja dudas, ¿no? Al principio, sí, así, de primera vista, él hace un giro como para quitarlo. Sí, más bien, pero después se da esa circunstancia.